Esta es la tarjeta de video Intel ARC A750 de 8 GB edición limitada y de una manera muy fácil vamos a aprender a instalarla y a configurarla para aprovechar al máximo sus optimizaciones. ¡Comencemos! La placa usada es una Gigabyte V760M HDDR4 y un procesador de décima cuarta generación el Intel i5-14500. Utilizaremos un CPU Cooler AK400 de la marca Deepcool. Después de remover esta goma la vamos a insertar dentro de la placa y estos serán el juego de pines que vamos a utilizar para conectarla en la tarjeta. Primero vamos a insertar el que lleva ocho pines y a la par solamente vamos a utilizar los primeros seis pines dejando los dos pines por afuera. Ahora vamos a atornillarla para asegurar que la tarjeta no se mueva. Intel nos recomienda activar y desactivar las siguientes cosas. 4G decoding activado. Recyber support activado. The Recyber support dependiendo de la marca se puede encontrar con diferentes nombres. En algunas placas se encontraría como Recyber Bar, Recyber, Smart Access Memory o Cleaver Access Memory. CSM o Legacy Modo desactivado. UF Boot Modo activado. Ahora vamos a guardar la configuración y a salir y vamos a comenzar a instalar el sistema operativo. Se recomienda que la partición donde está instalado el sistema operativo debe de estar en formato GPT. Si estamos instalando el Windows 11, esta automáticamente convierte el disco en formato GPT. Pero si estamos instalando Windows 10 y la partición está en formato MBR, este puede ser convertido a GPT durante la instalación utilizando digspar, pero esto es otro vídeo. Toda la información que le di anteriormente se encuentra en este link. Este link y los demás que les mostraré a continuación van a estar todos abajo en descripción. Lo siguiente es instalar el driver correcto de la tarjeta de vídeo Intel ARC. Para esto tenemos diferentes opciones. Nos podemos ir a Google y escribir asistente de controlador y asistencia técnica de Intel. Vamos a descargar este archivo y lo vamos a ejecutar. O si nos vamos en inglés podemos poner Intel driver support. Igual, descargar y instalar el archivo. Una vez que lo hemos descargado, lo vamos a instalar y luego a ejecutar. Una vez que está instalado, lo podemos ejecutar y este automáticamente va a escanear la computadora en busca de los drivers. Cuando los encuentre, los podemos descargar y instalar automáticamente. Aquí no me aparece nada porque yo ya los instalé. La otra opción es escribir en Google Intel ARC driver y podemos dar clic en cualquiera de las dos opciones que aparecen aquí. Vamos a dar clic en la primera y aquí vamos a seleccionar la opción que dice pro. Vamos igual a dar clic a descargar y luego vamos a instalar. Una vez terminada la instalación, nos vuelve a recomendar que Intel recomienda activar lo que es Recyber Bar en las máquinas que soporten este tipo de tecnología o configuración. Ahora vamos a reiniciar la computadora. Una vez que los drivers ya fueron instalados, yo recomiendo que dependiendo de los programas que utilicemos, en este caso de Wondershare, podemos activar la tarjeta en el programa. En Wondershare nos vamos a archivo, preferencias, aquí performance y dentro de esta opción yo puedo activar lo que es la tarjeta gráfica que acabas de instalar. Muy bien amigos, esto ha sido todo en este video tutorial. Si les ha gustado, espero que comenten, den like y que se suscriban. Estaremos subiendo videos interesantes cada semana. Hasta la próxima.